...y gimnasia y grima de Concepción de Uruguay al descenso, ataca Curcio, se viene Curcio, se mete al área, le quedó a él, pierna zurda, le pegó, cruzado y Marcos, Abraín, ahora la contra es para Vicedo, Vicedo que lanza para Curcio, atención, mal parado, unión para Curcio, tiene el primero, va a rematar cara a cara con el arquero, va Curcio, 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 definió, Abraín, Abraín, impresioné, va Vargas, jugó la personal, lo enfrenta Baudín que está en buen estado, pasó Vargas, centro y está, centro y está, va Vicedo, le quedó para Curcio, al arco, se lo perdió Arnel, le tocó para Núñez, pierna derecha, tira al centro para Barzola, llegó por atrás de todo, la tuvo Alas. Bueno, sí gente, suscríbanse, suscríbanse que van a tener el contenido de todo el fútbol de ascenso. Viene el centro al área, gana Cuco, la dejó bollando al arco, Vázquez, Vázquez la tuvo Castelano, le va a pegar Castelano, Vázquez, se arrojó sobre el palo, jugando con categoría por la derecha, Thiago Alassia, tocó para Castelano, se mueve Barzola, solo Barzola va el cordobés, tiene el primero, cruzado, 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 Vázquez, 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 Vázquez larga, no, duerme la siesta, ataca a Najin, centro, lo tuvo, lo tuvo Mamani. Este va en el mueble de esquema táctico, este va en el ultra espeche, con esta primera variante. Teo Mamani, Mamani le da al arco, Abraham le queda para Raya, a Raya le da, terminando la jugada, da esta borda, es para Nelen, se viene Castelano, va a rematar el 10, Vázquez, se acomoda, juega como número 8, tira el centro, ahí a Barzola, tira el primero, se lo perdió Barzola, se lo perdió, se va al ataque, ahora Thiago viene al asa, jugó para Castelano, pasó, viene Castelano, tiró un centro atrás, Barzola, atención, viene el pica, el rebote para Núñez, tira el primero, definió, Vázquez, 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 impresionante espectáculo de pronunciamiento, pierde la categoría, entregó Maldardo Torres para Albertengo, va Albertengo para Castelano, atención, Cuñón quiere el primero, va a Castelano, piernas duras, le pegó, va con todo Juventud, sabe que no es el estilo de la que no sea ganar, centro al área, espera Bustamante, cabezazo, Vizeladol, gol, no, el auto dice que no, centro al área, espera Bustamante, cabezazo, Vizeladol, gol, espera Bustamante, cabezazo, Vizeladol, gol, curcio, curcio, palo, dejame decirte que es, no, pero terminan sacando un buen punto, por lo menos una vida más.